Caillou y la excavadora ¡Mira, mamá! ¡Qué camión tan grande! ¡Se ha metido ahí! ¿Qué hay ahí, mamá? Lo vas a ver dentro de un momento. Hay un agujero en la valla. Mira por ahí. ¡No veo! ¡Súbeme! Por favor. Por favor, mamá. ¡Guau! ¡Una excavadora! La potente excavadora fascinó a Caillou. Tenía que ser muy fuerte para mover toda aquella tierra. Cuando sea mayor, yo también voy a conducir una gran excavadora. Y yo podré verte a través del agujero en la valla. Ya es hora de volver a casa, cariño. Papá nos está esperando. Caillou no quería irse. No, mamá. Quiero mirar un poquito más. Muy bien, Caillou. Ponte el cinturón de seguridad. El avión está a punto de aterrizar. Soy una excavadora voladora. ¿Estás excavando las nubes? Espérame, señor excavadora. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Caillou! ¡No soy Caillou! ¡Soy una excavadora! Caillou descubrió cómo podía convertirse en una excavadora de verdad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, mira, Rosy! ¡Caillou es una excavadora! ¡Caillou estaba tan concentrado en ser una excavadora que no pensaba en nada más! ¡Y no a todos les gustó! ¡Mira, Caillou! Caillou pensó que Rosy también quería jugar a las excavadoras. No se dio cuenta de que Rosy solo quería enseñarle su bonita torre. ¡No, Caillou! ¡Espera, Rosy! ¡Las excavadoras también ayudan a construir! Rosy volvió a construir su torre otra vez y Caillou, la excavadora, se fue a buscar más trabajos. ¡Gracias! Voy a salir al jardín a barrer las hojas. Me vendría bien la ayuda de una excavadora. ¿Quieres venir? ¡Sí! ¡Un trabajo para una excavadora! ¡Caillou estaba emocionado! ¡Estaba deseando empezar! ¡Buen trabajo, Caillou! ¡Gracias! ¡Vaya, pero si casi habéis terminado! Caillou estaba feliz. Este era un trabajo perfecto para una excavadora. Y había mucho que hacer. ¡Iuuu!